Nosotros somos quesería sin ti, somos Sebastián Nieto y yo, Juliana. Tenemos quesos para untar de pimentón, de ajo picante, de pimienta, de piña y de agrás. Tenemos brownies de maní tradicionales y con cubierta de chocolate. Y tenemos uno especial que es con el dip de agrás. Esta es nuestra primera oportunidad aquí en un mercado de vereda. La verdad estamos muy contentos porque todos hemos ayudado entre todos a vender los productos con nuestros compañeros. Todos tienen unos grandes productos y estamos empezando en este proceso de emprendedores. Cuéntame, ¿dónde están ubicados? Nosotros ahorita no tenemos un local, tenemos pedidos para ocasiones especiales. También hacemos presencia en diferentes espacios que nos puedan brindar. Entonces en ese momento estamos empezando, pero muy contentos y con muchas ganas de seguir haciendo esto.